Pero lo demás, yo te veo bien, mira, aquí atrás, dile a Lili que te ponga un tape, yo lo aprendí de Charitín, ella lo hace, para que se le vea el cuello estiradito, un tape, aquí atrás, una presilla también, rácata, y ya se te arregla, porque yo veo a Carlucho como nunca, eh, como nunca, y el show de Carlucho está cada vez más imbricado en nuestro contenido, yo los voy a tener que reportar a ustedes como dependen los tags, muchachos, ¿ok? El show de Carlucho cada vez más imbricado en el contenido que creamos desde este show, mire la parodia que le hicieron a Vila Medium y a Pedrito, el paquetero, no, a Pedro Calvo, mire aquí. Ay, mi madre, ay, Carlucho. Usando pachulín como Mariloli. Sí, es que estoy, o sea, el PH mío está disparado, o sea, ese universo de estrellas que tenía el día de mi cumpleaños, Carlucho, ese cumpleaños mío ha sido brutal. ¿Qué le hace a usted invitar así a Mansalva? No, 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 yo, yo, usted no, usted no miró, usted no miró las autobiografías, si venían de una familia humilde. No, si yo, si yo, yo tiré las cartas y efectivamente la carta decía el negro con sombrero y el caballo desbocado. ¿Pero qué cartas? O la caballa. No me digas, no me digas. ¿Qué cartas tiró? Existe. ¿Cuáles son las cartas donde sale el negro con sombrero? ¿En qué cartas sale? ¿En la española? No, una carta mía. ¿En la española? Una carta mía que tengo todas las personalidades, pero no entendía bien qué hacía el negro ese aquí y el otro, la caballa desbocada, ese, que arrancó como un bólido, entonces aquellas fiestas se quedó así, empezaron como a caer las estrellas, vaya, fue algo así muy mal, pero al final yo me sentí bien porque fue mi cumpleaños, me quedé ronca. Lo que no he visto, a diferencia, es que usted se haya manifestado en un acto de perdón, ¿no va a pedir perdón? Perdóname. ¡Sandonguerra! ¡No te vas a poner así! ¡No te muevas más así! ¡Que te vas a poner así! ¡Sandonguerra! ¡No te muevas más así! ¡No te muevas más así! ¡No te muevas más así! Pedro, quédese, quédese, guayerro. Mire, de todas maneras Igual que le diga a la vi Yo a usted cantaría lo que canta Indira Para que pueda ir a comprar así Perdóname 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 Ay, Carlito, te quiero Como eres tú Qué lindo Como usted se mueve y todos los géneros Pero, déjeme hacer una pregunta ¿En qué año fue que usted fue miliciano? Usted estuvo en la limpia del escambray Yo no me acuerdo Yo lo conozco a usted por jamarse mucha blanca Pero, sí, de escopete en la mano Cuando la limpia del escambray Yo estaba con la primera blanca mía Fue el primer niño mío Yo no me dio tiempo, subí en la loma Yo lo muero en el llano Pero hay muchas personas que dicen Tranquila Ahora Ahora No, que usted se va para atrás Ahora, después que gozaste ¿Cómo? Ahora, después que gozaste Mira, no puede No puede Que no me toque la puerta Que no lo está cocinando No lo puedo Que no lo puedo Que no lo está cocinando Todo el mundo quiere probar No voy a lo cocinando ¿Eh? Pero se engarrota Ay, cómo debe estar la gente En ese chaco Tú siempre estás lo mismo Gordo Por eso tiene tanto pellejo Ay, mi madre Maestro Dejame hacerte una pregunta Veo que está bien jodido Quisiera que nuestro director Yondel retratara la bota Bueno ya Búsquelo en el show de Carluccio Porque le quedó bueno Como mismo te critico Gordo Bueno, ex gordo Hoy te digo que te quedó bueno Bravo Bravo Está bien Esta la pegaron Estuvo buen Estuvo inspirado La rea Ahí estuvo bien El que le escribió Le dio un toque bueno Le dio un buen toque Pero eso no es una oda Al comunismo No chico Que oda al comunismo Esto es una Es una jodedera Con lo que está ocurriendo Con lo que está pasando Claro Resaltemos la intención De Carluccio De tratar de subrayar Que Pedrito Calvo No estuvo en el escambray Evidentemente Tú no lo conociste En esa época Carluccio Porque Pedrito Calvo Tiene 90 años Y tú Que parece que tienes Casi la misma edad Pero no la tienes Ok Por eso es que no lo viste En el escambray Y como tampoco Lees Noticias Como tampoco Te documentas Antes de entrevistar A gente Bueno Pues tampoco Te enteraste Que eso había ocurrido Te pasó lo mismo Que Eduardo Antonio Menos mal Que no estabas En esa fiesta Porque si no Te hubieras ido En el esbo Igual que el resto Yo tampoco Poco Tengo un poco